Chirlin quiere hundir a Jorge Clarividente y encontró la estrategia perfecta para hacerlo Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up Para nadie es un secreto quién es Chirlin en todos los medios de comunicación Esta mujer tiene una trayectoria artística de más de 30 años Sin embargo, a pesar de que ella ha protagonizado y es un excelente profesional en lo que hace Pues lamentablemente sus mayores protagonismos han sido en la polémica en el mundo del espectáculo Chirlin se ha visto vinculada en muchos escándalos y por supuesto se ha encontrado a varios enemigos en el medio Como lo son el mismísimo Alfredo Adame y Lina del Conde que se la pasan hablando peste de esta mujer Sin embargo, Chirlin últimamente ha tratado de aplacar todas esas polémicas, todos esos escándalos Y se fue por un camino pues más tranquilo E incluso ella fue directamente a cumplir su sueño de ser madre a pesar de estar soltera El problema de este asunto es que en el momento que Chirlin toma esta decisión Que es una decisión bastante importante Ella comenta que se fue a Estados Unidos a hacerse una inseminación artificial Porque ella no necesitaba de ningún hombre para que le ayudaran con este tema Lo que vino después fue bastante pero bastante turbio Porque salió Jorge Clarividente, este brujo a quien todos conocemos en el mundo artístico Porque se encarga de hacerle trabajitos de amarre Quizás esas cosas turbias que tienen que ver con energías negativas para ayudar a subir a otros Este hombre salió contundentemente a decir en los medios de comunicación Que Chirlin nos estaba mintiendo a todos Que esta mujer no había quedado embrazada por un método de inseminación artificial Sino que había sido todo lo contrario Que él era la persona quien la había ayudado Y que Chirlin no le estaba dando el crédito necesario Este problema se fue de una manera agrandando Pero también se fue volviendo totalmente como un chisme Que nosotros no sabíamos si creer en Chirlin o creer en el Jorge Clarividente Porque Jorge aseguraba que él conocía quienes eran los posibles padres Del pequeño de apenas tres meses de Chirlin Jorge Clarividente en muchas ocasiones salió también a confirmar Que Chirlin lo tenía totalmente advertido Incluso le habían mandado hasta personas para que lo golpearan a su casa Sin embargo Chirlin no se había pronunciado al respecto Ni había hecho algún comentario desmintiéndole Ni mucho menos insultándolos El día de hoy Chirlin aparece nuevamente a hablar de este tema Y nos comenta que se va por la vida legal Para hundir a Jorge Clarividente Y que si no se ha pronunciado en los medios de comunicación Es por esta razón Yo no estoy litigando en medios porque no es la forma correcta de hacerlo Chirlin comenta que ella se va duro con las autoridades Y que ya tiene todo un equipo de abogados Para sacarse de encima a Jorge Clarividente Porque ya está harta de todo lo que este hombre ha comentado No únicamente de ella sino de su bebé Cosas legales se hacen con abogados Con las distintas autoridades Y es lo que yo hice ¿Qué creen ustedes que les espera a Jorge Clarividente? Y es que sí, mis amores, está bastante gacho Que se metan con un bebé de apenas tres meses Chirlin nos comenta que ella puede soportar las críticas De parte de otras celebridades Pero que se metan con su persona Que no se metan con una persona que ni siquiera puede hablar Esta personita sería su bebé de tres meses No voy a permitir jamás a nadie que hable de mi hijo Chirlin aquí pues ella admite Que en su larga trayectoria de más de 30 años Se ha tenido que someter a múltiples críticas También a personas que serían muy tóxicas en el medio Y que ella ha tenido que lidiar con esto Pero que lamentablemente en este preciso instante Se encuentra en otro punto de su vida Donde ya sabe lo que es bueno y lo que está mal Pero ella no se va a prestar a polémicas nuevamente Sino que irá directamente por la vía legal Me encantaría saber qué opinan ustedes ¿Será que Chirlin sí tiene la razón en todo esto? ¿Será que ella se hizo una inseminación artificial? ¿O la razón la tendrá Jorge Clarividente? Los leo acá abajo en los comentarios Y nos vemos por supuesto en una próxima de Famous Close Up